Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí un día más otro vídeo por el canal, yo soy MinikaiserGas Y chicos, ayer me llegó un mensaje de nuestro compi Franklin que me decía Minikaiser, haz un vídeo de cómo descargar FIFA 23 en internet, el vídeo que acaba de subir Geodroid Por favor, ayúdame, lo necesito, nuevo seguidor No sé si recordaréis chicos quién es Geo, vale, pero os dejaré su canal en la descripción para que le echéis un ojo Ya que también trae un montón de juegos de fútbol, vale, para que no os perdáis ninguno Aparte, él modifica algún juego como FTS 23 que lo hemos traído por aquí por el canal Y hay que continuar con su serie También hay que hacer un llamamiento a Geo que si tienes algún tipo de problema Porque haya subido este contenido, ponte en contacto conmigo y lo quitamos sin ningún tipo de problema, vale Y una vez dicho todo esto chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a venir a su página oficial, vale, que también la voy a dejar en la descripción Y una vez que estemos dentro de la página, vamos a encontrarnos la descripción de todo lo que ha modificado, vale, de este FIFA Vale, vamos a seguir bajando, nos va a poner todo lo que, pues eso, todas las modificaciones, las elecciones, lo que ha cambiado y todo De todas formas tiene un vídeo súper bien explicado en su canal, así que le podéis echar un ojo, vale Y una vez que lleguemos aquí a la parte de abajo donde nos pone FIFA World FIFA 23 World Cup Qatar 2022, vale Esto es lo que vamos a tener que empezar a descargar para poder instalarlo en nuestro teléfono, vale Vamos a encontrarnos primero la APK, vale, que va a ser con lo que vamos a jugar Necesitamos descargarla, así que le daríamos al botón de Download Mediafire para descargarlo Luego vamos a tener el OBB, que también va a ser bastante importante Y luego vamos a tener dos data, vale, una con narración español y otra sin narración, vale Algo que dice muy importante en su vídeo es que si bajamos la de la narración No debemos tocar nada del tema del volumen dentro del juego, ya que esto podría modificarlo Y hacer que la narración desapareciera, ok Así que chicos, a gusto de cada uno, vale, la instalación es la misma Podéis o poner con narración o sin narración, yo he descargado la de narración, vale Luego tenemos la data en inglés, por si la queréis en inglés Y otro apartado que pone solución modo carrera Yo lo he descargado por si acaso, no tiene este tipo de problema, vale Y una vez que tengamos todo descargado, vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a venir a nuestro programa favorito, Explorer, vale Una vez que estamos aquí en Explorer, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Chicos, lo que tenemos que hacer es entrar en ella, como siempre Directorio Raíz en la parte izquierda, directorio de almacenamiento en la derecha Primero nos venimos al almacenamiento, vamos a buscar la carpeta Download Que en este caso la tenemos por aquí Y una vez dentro de ella, vamos a confirmar que tenemos todo lo que hemos descargado anteriormente, vale Lo primero que vamos a encontrarnos, por ejemplo, tenemos la carpeta para corregir los errores en el modo carrera Por si acaso nos tiene ese problema, vale Vamos a tener también la carpeta de data FIFA 23 Todo esto de color negrito y terminado en .zip Vale, vamos a tener también la APK del juego, que sería FIFA 23WC.APK Y luego vamos a tener también la OBB FIFA 23 Android World Cup, ok Una vez que tengamos todo esto y confirmado de que lo hemos descargado La gente que ya haya probado a instalar un juego desde este canal, sabrá cómo funciona La que no, pues bueno, tenemos que mantener esa carpeta de color negro hasta que se ponga de color grisáceo Se nos abra un menú en la parte superior, vale Y vamos a darle a esos tres puntitos y nos aparecerá extraer aquí Una vez que le demos a extraer aquí, tardar un tiempo De hecho hay una carpeta que es muy grande, de un giga y medio creo Así que va a tardar un poquito Y una vez que la hayamos dado y se haya extraído Nos van a aparecer las carpetas de color azul Muy importante, vale Tener en cuenta lo que tenemos dentro de estas carpetas Que es lo que vamos a utilizar, vale Una vez extraído todo, como estáis viendo Lo que vamos a venirnos es al directorio raíz, vale Parte superior izquierda Y una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta de SD card Una vez que tenemos la carpeta SD card Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta Android, vale Y una vez en la carpeta Android nos vamos a encontrar con lo siguiente Tenemos carpeta data y obb, vale Algo como lo que hemos descargado anteriormente Así que ahora lo único que hacemos es pasar de este directorio al que tenemos download, vale Una vez que lo tenemos por aquí Nos vamos a venir a la carpeta, por ejemplo, de data fifa Que la tenemos por aquí Vamos a clicar y lo que vamos a hacer es copiar esto que tenemos aquí dentro Y como se hace esto chicos, muy fácil Mantenemos pulsado, le damos a estos dos cuadritos que tenemos en la parte superior Se nos va a abrir este menú en la parte de abajo Y lo que vamos a hacer es pasar de esta carpeta otra vez a la carpeta de Android Y nos vamos a meter en data Y lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón que tenemos en la parte inferior derecha, vale Esto imagino que tardará un poquillo, no sé si será la data o el obb Pero alguno de los dos tardará un poquillo Así que chicos, en cuanto se termine Bueno, en este caso, iba a decir en cuanto se termine, volvemos Pero tiene pinta de que no va a tardar mucho Seis horas y media después Vale, veis como queda poquito Una vez que se termine de copiar todo Lo que vamos a proceder es hacer el mismo procedimiento Pero en este caso, en vez de copiar la carpeta data Vamos a copiar la carpeta obb, vale Una vez copiado, vamos a darle un movimiento hacia atrás Para que se vaya hacia atrás el menú Vale, nos volvemos a quedar en esta pantalla donde tenemos el obb Nos vamos a venir al menú derecho, vale Vamos a darle otro movimiento hacia atrás Para que vuelva a la carpeta download Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a ir a la carpeta obb Y dentro de la carpeta nos vamos a encontrar otra carpeta Que la vamos a mantener pulsada Le vamos a volver a dar a copiar Y una vez que se nos abra otra vez el menú En la parte inferior Lo que vamos a hacer es Pasamos a la parte izquierda Donde está Android En este caso abrimos la carpeta obb Y lo que hacemos es darle al botón Que tenemos aquí en la parte derecha, vale Una vez se copie Como veis esta es la carpeta Que tiene casi 2 gigazas Aunque bueno, estamos viendo que se copia bastante fácil Ya tendríamos copiado lo necesario Para jugar, vale Ahora que es lo que tenemos que hacer Pues instalar nuestra aplicación Como instalamos nuestra aplicación Si no la has instalado antes Lo único que tenemos que hacer es Nos venimos al menú de la derecha Le damos hacia detrás Y aquí vamos a estar buscando Donde está nuestra aplicación Que sería esta Vamos a darle Le vamos a dar a instalar Y bueno, se va a instalar No sé si tardará mucho o no Lo voy a hacer aquí con vosotros, vale Para que no haya ningún tipo de pérdida Me voy a venir a esta pantalla Por si el menú es alargado Que sería lo normal Y vamos a ver Y comprobar si funciona la aplicación Vamos a darle a abrir Le vamos a dar a continuar Y bueno, esta aplicación Se ha diseñado por una versión anterior de Android Y es posible que no funcione correctamente Busca actualizaciones O punto en contacto con el desarrollador Le vamos a aceptar, vale Y aquí estamos ya viendo el trailer Que por cierto, el trailer Ojito, porque está muy guapo Está muy guapo La verdad, voy a dejarlo Para verlo con vosotros Aunque estoy viendo Que la pantalla no se ve totalmente en grande Me va a pasar como Con FTS Como veis La parte izquierda y la derecha Pues lo tengo como más comprimido No sé por qué Pero bueno Aquí estaría Ese vídeo Voy a darle a este botoncito Por si fuera la magia Ahí está Perfecto Perfecto Bueno, pues vemos que el inicio Está bastante bien Parece ser que el juego en sí Y si funciona Vale, vamos a darle a tocar La pantalla Da igual Le damos a aceptar Y bueno, aquí estaría el juego Lo que no voy a poder probar Va a ser el audio Ya que ahora mismo No tengo conectado el audio A lo que sería el ordenador Entonces no vamos a saber Si funciona o no La cosa está en que el juego Ya lo tendríamos instalado Como podéis ver Ya podríamos decir que funciona No quiero tocar mucho Porque tampoco quiero jugarme Ningún partido en sí Vale Pero echarle un ojo Al vídeo de Gio Que lo tenéis en su canal Y si os termina molando Como se ve el juego Como funciona Lo que podemos hacer Chavales Es jugarnos Este mundial También aquí En este FIFA Que no tiene necesidad De internet Vale chicos Hasta aquí La instalación del juego Espero que no hayáis tenido Ningún tipo de problema Con la instalación Si tenéis cualquier problema Pues me lo podéis dejar Como siempre En los comentarios No hemos probado El tema Del modo carrera Por si hubiese algún tipo De problema Como instalarlo Pero bueno Fácilmente Lo mismo que habéis visto En la instalación De la data Vale Lo único que habría que hacer Es copiar esa carpeta Dentro de la carpeta De data Que hemos hecho Anteriormente Y si no Chavales Pues siempre Podéis poneros en contacto Conmigo Por alguna red social Y os intentaré echar Un cable En lo que haga falta Así que chicos Con esto Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier dudita Me la podéis dejar Por los comentarios Lo he dicho Gio Si tienes cualquier tipo De problema Porque hayas subido El vídeo Con un contenido tuyo Ponte en contacto Conmigo Que no tendré Ningún tipo de problema De quitarlo Vale Un saludo muy fuerte Familia Espero que disfrutéis Del juegazo Que la verdad Tiene unos gráficos Bastante Bastante Interesantes Gio Enorme trabajo Como siempre Y nada Familia Cuando nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!